¡Suscríbete al canal! ¿Qué son estos juegos? ¿Vale? El juego empieza aquí directamente, no hay menú. Atributos. Ah, sí, hay menú, opciones. Pues lo primero que voy a hacer es bajar un poco el volumen. Pero bueno, en 70 mejor. Gráficos, ultra, todo a tope, simulación vertical, jugabilidad, dificultad, normal, difícil, cabrón. Vibración, seguimiento del ratón. Me gusta el seguimiento del ratón para poder, perdón, hasta la mirilla. Creo que es eso, ¿no? Bien, coño. Bueno, como veis, somos un agente espacial, creo. El juego empieza aquí directamente después de una cinemática que no he podido grabar. En el que simplemente se ve a dos guardias y llega este tío en su nave y rompe aquí. Sale, le mete un tiro a este y se pone aquí. Icy Red. Todo épico, ¿sabes? Con la música. Y empieza aquí. Así que nada, tutorial. Tengo un gancho. Bien, coño. Eh, un arma. Pulsa para cambiar de arma. Tiene sitio para llevar otra arma además de la pistola infinita. Pulsa para cambiar de arma. Tiene sitio... Ah, está, coño. Ah, soy gilipollas, perdón. Me gusta. Me gusta. Nueve dineros. ¿Cómo los recojo? Ah, ya los recogí, ¿no? Mapa. A ver, tabulador. Vida, dinero, ok. Tenemos mapa, ¿no? Ya me irán explicando, ¿no? Pulsa para lanzar el gancho. Ah, vale. Para engancharle a él directamente. Esto está guapo, ¿no? Wuhu. ¿Esto qué es? Has obtenido una tarjeta de acceso que sirve para abrir una puerta cerrada. Ok. Vale. 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 Vale, ¿puedes cerrarme menuses, por favor? Ok. ¿Qué es esto? Ah, la puerta cerrada, no. ¿Y por aquí qué hay? Un teleport. Recuerda, al destruir algunas cajas te encontrarás todo tipo de cosas. Ok. Pulsa Q. Ok. Ah, lo puedes recoger y tirarlo. Eso está chulo. Utilizar consumible de defensa adrenalina. No voy a dar nada más, ¿no? Solo puedo llevar uno de cada, quizá. Uy, buhá. Vale. Esto es como una zona de práctica, ¿no? Por lo que veo. ¡Coño! Eso fue la R, ¿vale? Pulsó la R y pensé que tiré una granada. Ok. ¿Dónde estoy, coño? ¿Dónde estoy, coño? Ah, mira. Puedo, puedo enganchar las cajas y tirárselas a ellos. Está guapardo el juego, ¿no? ¿Qué opinión? Espérate, me he metido por este camino. Y realmente no exploré la habitación abierta con la tarjeta. Te has perdido. Las flechas te indican el camino a si te salís inexploradas u objetos. Ah, mira. Eso está bien, ¿eh? Porque al no tener minimapa... Incrementé la duración del modo furia en cuatro segundos. ¡Uy, la escopeta, chaval! Esto me mola, ¿eh? Me confundo. Puso la R para cargar y no hace falta recargar. ¿Vale? Mira, los dos a la vez. ¿Se me ha agotado la escopeta? ¿Se me ha agotado la escopeta? Un arma. Un bastoncito, ¿no? Pulsa para remeter. Ah, vale, ok. Un dash. Ok. ¡Toma! Tonto, ¿dónde ibas? Me encanta lo de coger cosas, tío. Ah, y el arma cuando se queda sin balas, la arrojas. Está guapo, tío. Vale, dinero. Pulso para la ventana estadística. Echa un vistazo a la pasiva que acabas de obtener. Vale, supongo que es aquí. Vida. Estoy muerto. Reducción de daño cero. Tengo cuerpo 2. Velocidad de movimiento. Monedas espaciales. Materia de impresión. ¿Qué es esto que estoy recogiendo? No sé lo que es eso, eh. Cuchillos. A ver. El cuchillo lo arrojas así. Eso es una mina, ¿vale? Entiendo que es una mina. Solo puedes tener una. Me voy a llevar esto. Curita, ¿no? A ver. Ops. Me curo entero, ¿no, cabrón? Me curo entero. Como un puto bro. No sé muy bien lo que recojo y lo que dejo atrás, eh. Sí. Está tu modo de furia de hacerte aún más fuerte. También puedes realizar asesinato brutal sin gastar la carga del gancho si lo lanzas a enemigos que están parpadeando. ¿Me estoy muriendo? ¿Cómo uso las cosas? Ah, con la Q. Vale, con la Q uso las curas. Y con la R, las armas. El aspecto gráfico del juego está... Canela, eh. Guapísimo. En blanco y negro, solo con el resaltado en rojo. ¡Bus! ¿No parezco el de Star-Lord? ¿Este, el de Guardianes de la Galaxia? ¡Qué guapo, ¿no? ¡Hostia! ¿Dónde vas con eso, crack? Te vas a hacer daño. ¡Eh, cómo me curo! ¡Joder! Curación. Vale. ¿Y la vida del enemigo, cómo la puedo ver? ¿Qué guapo? Aún me estoy haciendo los controles, eh. Complicado. ¡Hostia! He perdido un brazo. Está en la mierda el tipo, eh. ¡Ah, que sigo vivo! A duras penas, ¿no? Me quemo, coño. Pero el boss ha muerto. Creo. ¡Eh, por ahí hay una sombra! Es el boss huyendo. Uno de cien. Me van a poner un implante, ¿no? Lo de cien. Lo de cien. Lo de cien. Es el boss. Besos. Te voy a poner un muro. Besos. Es el boss. Es el boss. Es el boss. También sí. Eso será como la base de operaciones, ¿no? Tu nave. Oh, la nave de este tipo. Ha estado bien. Buen inicio. Logres bloqueado solo el principio. Lo que será un roguelike de runes o será un juego de aventura. Sabes, de principio a fin. ¡Suelta eso, coño! Vale. ¿Dónde estamos? F. Mi equipamiento o algo, ¿no? ¡Ey! ¿Qué es eso? Vale, supongo que puedo ir fuera como para practicar o algo así. A ver. Ah, vale. Todo lo que he hecho, ¿no? Progreso de venganza, 8,27%. Progreso del juego, ¿puede ser? No pierdas de vista el indicador de gancho. Después de un cierto número de asesinatos, podrás realizar un asesinato brutal. Acabarí instantáneamente con el enemigo. Puedes utilizar un asesinato brutal sin gastar la carga del gancho si se lo lanzas a enemigos que están propadeando. Ah, vale. Entiendo. El gancho lo agarra todo. Cajas, consumibles, armas, etc. Sirve incluso para pulsar ciertos botones a distancia. Está guapo, ¿eh? Lo del gancho está todo chulo. Vale, ¿qué pasa, carajo? Durante las invasiones obtendrás materia de impresión. Usala en distintos lugares, como por ejemplo la máquina de clonación para mejorar tu cuerpo. Vale, aquí tenemos la progresión, ¿no? Vale. A ver. Cloning machine. Tengo la mano roja, ¿eh? Vale, es que me has dado. Vale, quiero hacer una invasión. ¿Cómo lo hago? Vale, me vas a abrir la puerta, ¿no? ¿Qué quieres de mí? Bobo. Ah, ya está. No sé qué significa esa exclamación. Qué guapo, ¿no? No tiene techo, la zona esta. ¿Cojones? Bueno, imaginemos que tiene una compuerta arriba. Que creo que sí porque se veía la sombra, ¿no? Al abrirse la compuerta. Ajá, bebé. Vale, supongo que aquí... Esta es mi nave. Ah, claro. Es la nave que te lleva... La navesita que te lleva tu nave en órbita. Whiteboard Games. Luciano. Vale, dos créditos, ok. Buen detalle. Aquí puedo descansar. Creo. Galt. Galt. ¿Qué es esto? Soy de la mitad. Temporada 1. Jugar. The Way Out. La película. Tres años y no sé qué. Jugar. Si reproduces la película, volverás a jugar el nivel de prólogo. ¿Quieres continuar? No. ¿Y esto? Si reproduces la película, se cerrará el juego. ¿Quieres continuar? No. No sé qué es. Misiones. Armamento. Vale. Ok. Pasivas. Control de la ira. Increíble de la evolución del modo furia. En cuanto a sacud. Vale. Habilidades. Enemigos. Víctor Ivanov. Monigote. Bueno, parece que el juego sea muy largo, por lo que veo. Consumibles. Mundo. Vale. Ah, mira. Común. Inusual. Raro. Legendario. Vale. Eso es un compendio de todas las cosas que hay, ¿no? Vale. Sector 1. Sector 1. Área 1. Hostia, progresión a los Lades Spire, ¿no? Fuga, inexplorado, no sé qué. Progresión a los Lades Spire, ya verás. Luego tendrás más ramificaciones a las que dirigirte, ¿no? Ahora fase de enemigo, fase de mercader, lo típico. Fase de boss, élites, eventos. Joder, el descensor personaje, ¿no? Joder, el descensor personaje mola un montón. Esto que es lore. ¿Parpadea? ¿Parpadea? Quiero utilizar el gancho cuando parpadeen. A ver. Vivo en un archipiélago, donde tocan el tambor. ¡Toma! Y la gente se mueve. ¡Eh! ¡Me lo ha doyado, eh! ¿Has visto? A ver esta arma. ¿Qué estoy recogiendo? Dinero y cositas, ¿no? Vale, ¿esto qué era? Una pasiva, ¿no? Ah, esto era un teleport. Joder, nunca me acuerdo de eso. ¡Vamos, la puta! Vale, me curo. Cerrado. No tengo tarjeta. Ah, ya vino por aquí. Cuchillos. Cuchillos. Bastante OP. ¡Hostia! Como deja marcas de sangre en el suelo. Mira, cuando pisas esto, dejas las huellas de sangre. ¡Qué guapo! Por aquí. Ah, bueno. Y también por atrás. Eso es un asesinato brutal, ¿no? Me muero. Me estoy muriendo. ¿Estoy tocando fuego o algo? No entiendo. Creo que he tocado fuego y no me he dado cuenta. ¿Vida en algún lado? ¿Vida en algún lado? ¿Qué es esto? Materia de impresión. Ah, vale. Lo del... Para mejorar el personaje. Bien, coño. Un poquito de vida. Y aquí hay más vida. Me he puesto a tope, chaval. ¿Uy? ¿Qué es esto? Ah, que no puedo pegarle por detrás, ¿no? Hostia puta, cabrón. Vale. ¿Te mueres, tío? Wow, lo que tanquea, ¿no? Ah, te sale un indicador arriba. Encima del enemigo. Para hacerle un asesinato brutal. Vale, vale, vale. Coño, ¿qué pasa? Mi nave. Pero yo no me quiero ir aún, ¿no? ¿Qué me estás ofreciendo? Uno... Dos cristales. Me faltan como dos cristales. Tienda. Disfruto un 10% de resistencia contra el daño de veneno y de protección ante la muerte por ese mismo daño. Al pasar por encima de un cadáver, este explotará y recuperará un 1% de tu vida máxima. Los consumibles que afectan a tus atributos mejorarán un poco la velocidad de movimiento y la reducción de daño. Si fuese por tres salas sin usar consumibles, sufrirá síntomas de abstinencia y efectos negativos. Un recurso recién descubierto de valor... Ah, 5.000. Vale, esto es para irte ya, pero te puedes no ir, ¿no? Y buscar zonas inexploradas. Mira, por aquí no he ido, ¿verdad? Mira, he fallado. Me cae de tirarles cosas. A ver, cuchillo... ¡Eh, la tarjeta! La tarjeta de puta madre, ¿no? Vale, por aquí no he ido. O sea, por aquí sí, pero... Me falta una habitación, ¿verdad? Mira, aquí. La habitación. Vale. ¿Y aquí qué hay? Aumenta todos tus atributos en uno. Bien, coño. Me falta por ir... Ah, por aquí. ¡Qué guapo! ¡Papam! Yo estaría, ¿no? Me cubro. Hay muchas cosas en el suelo y te acabas confundiendo, ¿eh? Aquí hay algo, ¿eh? Al sufrir daño físico, tienes un 25% de probabilidad de liberar una onda expansiva electromagnética que ejerce uno de daño y aturda a los enemigos. Vale, ya lo esperará todo, ¿no? Nos vamos. Por aquí, ¿no? Por aquí. La materia y los dos power-ups. O sea, no son cristales, son power-ups. Y ahora entiendo que avanzas. Igual, ¿no? Te da a elegir dos opciones. Lo que sea. Está muy guapo el concepto, ¿eh? Le da mucho más dinamismo a esa toma de decisiones. ¿Qué has metido ahí? La materia, ¿no? Ah, aquí porque he recogido algo nuevo. Ok. A ver. Ajá. Coloso. Terigon. Resolución. A ver. Tripulación humano. Estado inexplorado. Valor posible. Ah, puedo volver atrás, ¿no? Inexplorado. Fuga. Posible amenaza. A tope. No todas las naves tienen historia. Muchas son naves normales y corrientes. Como cualquier coche de segunda mano. Tienen diferentes formas, incluso, ¿eh? Vamos a ver. Este que tiene una amenaza súper alta. Sector 1, área 2. Me gustaría llegar algún boss. Como el del principio, ¿sabes? Que el del principio, el del prólogo. Intentamos ir todo rápido, gente. O sea, que te he hecho todo el lío, bobo. ¡Eh! 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 ¡Mira un basoca! ¡Tiene el pavo este! A ver. ¡Puma! ¡Han dado un logro y todo! ¡Asesinato brutal! ¡10 de 50! Me han hecho un poquito de polvo, ¿eh? Esto es una F. Esto es un botiquín. Bueno, tampoco me falta tanta vida, ¿eh? Como para usar esto. ¿Qué es esto? Pulso para utilizar la habilidad equipada. No sé qué he hecho. Es una habilidad nueva, pero no sé muy bien qué hace, ¿eh? ¿Qué tengo? ¡Ah! Una onda y luego ¡pum! ¡Qué guapo! ¡Cúrate! Cofrecito. Vale, caminito por aquí. Elecciones. ¡Asesinato brutal! Bueno, no es tan brutal como parece, pero... ¡Eh! Eso no es la materia, ¿no? Vale, ya tengo la materia. ¿Qué es esto? 75. Ah, me da un... Una granada y tal, ¿no? Ah, no es para tanto. Un arma. Es que ellos también recogen cosas. ¡Oye! ¡Mierda! Me han matado. ¿Bustando señales de vida? Reinicio rápido de iniciar clonación. A ver, ¿qué es esto? Clonando. Claro, me clonas y empiezo otra partida. Porque mi cuerpo ya está reventado, ¿no? Carga rápido. ¿Qué es esto? ¡Ah! Esto es para mejorar. Aumentar la velocidad de movimiento. Vale, he ganado uno, ¿no? La vida máxima de 100 a 110. Aumentar el daño cuerpo a cuerpo de 2 a 3. Mejoras para el gancho. Mejoras para la furia. Daño cuerpo a cuerpo, por ejemplo, ¿no? A ver. Ah, güey. Me clonan. Logro es bloqueado, inmortal. El icono del logro es el de los dos Spiderman, señalándose. Ese de ahí. Pasiva nueva, vida impresa. Vale. Pues esto es IC Red, gente. Roguelike. Doble gatillo. Espacial. Está bastante bien. Bastante violento. Un poquito gore. Pero bueno. Al estar blanco y negro. Destaca mucho la sangre. Eso está bastante bien. Un recurso muy guay. Al estilo... ¿Cómo se me ha quedado película? No me sale el nombre. El de Adame to Kill 4. Sin City, coño. Espero que os haya gustado. Ha estado bastante guay. Dejate un like. Suscríbete si no lo estás. Que no cuesta nada, coño. Y nos vemos. Chao. Chao.